Y además como productor de la hoja de coca de la zona tradicional me corresponde trabajar en esto como Departamento de la Paz. Yo soy productor de hoja de coca de los yungas de la Paz y estoy como diputado acá para plantear estas diferencias que se ha hecho conocer bajo estas convenciones del 61, del 71 y del 78 indicando que nuestra hoja de coca en su estado natural es dañina para la salud. Pero viendo las diferentes situaciones de que nuestra producción de hoja de coca no es dañina para la salud y además ha creado la conciencia a nivel nacional llegando así las organizaciones sociales, los diferentes sectores a nivel nacional para llegar al poder. Es donde estamos ahora con más del 65% trabajando en esto como reestructurar nuevamente nuestro estado. Lo que está yendo a ser la doble moral y discurso de Nuevo Morales junto a una gran cantidad, un nutrido grupo de cocaleros que van a ir a tratar de defender supuestamente el masticado de la hoja de coca cuando todo el mundo sabe que lo que va a ir a proteger y incumplir es narcotráfico, producción excedentaria que va exclusivamente al narcotráfico. Nosotros para nada nos oponemos lo que dice la producción lícita que está establecida en Mediciungas porque además esa es la única que sirve para el acullico. Las 72 mil hectáreas de plantaciones de hojas de coca que se dan en Cochapar y Cochabamba exclusivamente benefician al narcotráfico. Por eso es que no aceptamos la doble moral y discurso de Nuevo Morales que primero decide denunciar el tratado de Viena con el pretexto de que está penalizado el acullico y estoy demostrando que no es así. Gracias por ver el video.